Te vas por un momento, te vas diciendo que vuelves, que vuelves pronto a quererme más. Te vas y yo presiento que aquí se acaba todo, que ya mi vida no volverá. Qué triste agonía de tener que olvidarte queriéndose a mí, qué suerte la mía después de la pena volver a sufrir. Qué triste agonía después de caído volver a caer. Qué suerte la mía estar tan perdido y volver a perder. Amor, amor sagrado Así me lo había jurado Ante una virgen, ante un altar, saliste igual que el otro, curaste muchas cosas y al verme herido también te vas. Qué triste agonía de tener que olvidarte queriéndose a mí, qué suerte la mía después de una pena volver a sufrir. Qué triste agonía después de caído volver a caer. Qué suerte la mía estar tan perdido y volver a perder. Bueno, ahí tuvimos a... Debreada Quierdol Quierdol